... Ivonne Ferreras. Hola, buenos días Jesús, buenos días para todos, aquí estamos efectivamente contigo y con todos ustedes echando esta miradita a los temas del día, aunque hay algunos que necesariamente hay que remachar respecto a todos los desafíos nuestros en el ámbito de lo local. Con el inicio de este año que indiscutiblemente ha estado asignado con todo el tema de esta quinta ola del COVID, que sigue en auge y que parece que las restricciones sanitarias no van a ser aplicadas porque el nivel de positividad y de letalidad, aunque vemos hoy en los diarios que se colocan casi un 45%, todo se dejará de nuevo entonces a un tema de conciencia de la gente, que evidentemente no ha dado pie con bola, pero mucho más allá. Bueno, pues hay temas que yo creo que merecen una, que uno se detenga en la reflexión, y es el caso, por ejemplo, de los embarazos en adolescentes que este 2022 se ha encargado de enrostrarlo en nuestra... no lo ha enrostrado, ¿no? Y por supuesto con el caso de esa muchachita de 14 años que dio a luz el primer bebé del año 2022, dominicana u otra haitiana, y plantea una reflexión por partida doble. Bueno, pues el embarazo en adolescentes, que es un tema de salud pública que cargamos con él y que es terrible, si había dudas sobre la política de prevención y de atención que se debe tener a esas uniones tempranas y a ese embarazo adolescente que se presentó con el inicio del año, pues yo creo que todas las dudas quedan total y absolutamente despejadas. Y siempre se intuye, sin tener que ser un mago, cuál es el futuro de esos menores, más que probablemente podría dejar, y eso es seguro, y las estadísticas lo han dicho muy claro, por supuesto apartarse de la escuela, si es que no lo han hecho. O el papá, que podría ser otro menor jugando a ser adulto, o un adulto abusador, que frente a las limitaciones y también a las necesidades, en muchos casos es poco lo que tiene que aportar, que no sea una sobrevivencia entrecomillada. Tampoco terminaría su educación definitivamente, y con suerte comenzaría entonces una serie de empleos precarios, y una niña encadenada, casi con certeza, uniones de las que nacerán otros hijos, también de otros padres. O sea, ese círculo de la pobreza que yo creo que tiene que hacernos reflexionar, y cómo blindarse, ¿no? O sea, esas uniones para esas niñas que será una manera de sobrevivir, será un engañoso escudo para poder esquivar esas miserias. Y una parte fundamental de todo ese proyecto, por supuesto, es la inclusión en el tema de la educación integral, en la sexualidad, en un sistema educativo público, un tema que siempre se encuentra obcecado de detractores a los que ni la realidad les hace entender a ellos la urgencia del problema. O sea, que nosotros aquí en República Dominicana, ocupando el primer lugar de América Latina en el número de embarazos en adolescentes, es un averaje que tenemos que cambiar. Y que, por supuesto, es uno de los más altos del mundo el que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Urge educar, urge aplicar políticas públicas. El embarazo de adolescentes es un problema bastante complejo. Hablamos de uniones a destiempo, a menudo con adultos, de educación, de salud, de empleo. Hablamos de violación de derechos fundamentales. Esa meta de esa iniciativa que ha liderado en nuestro país, por ejemplo, el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que ha sido bastante tímido. Yo creo que reducir ese porcentaje para este año y de cara al 2024 es algo que es uno de los grandes desafíos. Por eso nosotros empezamos con este año con una niña de 14 años que necesita la protección del Estado. Porque de cada 100 parturientas, que más de 20 sean adolescentes, es un problema bastante serio. Y eso, por un lado, también respecto a lo que ocurre, yo creo que en términos ya también de la región, para hacer una miradita más global sobre los escenarios y sobre los paisajes del 2022, un poquito mucho más allá, viéndolo más allá de nuestra insularidad, hay escenarios y hay paisajes de este 2022 que yo creo que tenemos que ver, ya un poco para englobar toda una serie de problemas que nosotros tenemos por delante. Porque reflexionar sobre los escenarios futuros, que es una práctica que puede arrojar mucha luz sobre lo que son esas tendencias ya muy marcadas en el presente y en esas dinámicas historias del futuro inmediato. Eso que no es algo más que un proceso que emerge, que se expone a contingencias en una franca configuración a partir de lo que son las correlaciones de fuerzas de las decisiones y de las acciones inmediatas. Digo esto porque también dentro de las informaciones que tenemos, nos habla de América Latina, en términos del COVID, ya pasando a este tema, estamos con más de 100.000 personas infectadas con el inicio del año. El 2022 definitivamente será un año del que se puede desprender de la incertidumbre que se ha radicalizado y que se ha acumulado a lo largo del 2020 y del 2021. Y es probable que este nuevo año sea uno de los signados por ese plazo implacable de suracán pandémico y de los múltiples efectos de esta crisis global epidemiológica. Por tanto, si 2021 fue el año de una campaña, yo diría que asimétrica de vacunación global, igualmente ha evidenciado que la pandemia está lejos de desaparecer y que ha persistido toda una especie de, a veces, en muchos casos, de limitaciones en la mirada o miopías estratégicas con todo el tema de la entronización de las vacunas. El coronavirus probablemente no será erradicado, sino que más bien esos organismos humanos se podrán readaptar y aprender a convivirse con él hasta que se torne una enfermedad endémica que será letal, claro está, para aquellos sistemas inmunitarios debilitados y que han estado asediados por el tema de la comorbilidad, como sabemos. Sin embargo, en este 2022 fue el año que aflorarán de manera más acusada quizás las consecuencias de la pandemia, ¿no? Pero como los logros son los principales emisores de las noticias faltas cuando se trata de hablar de este tema, bueno, pues la pandemia del COVID no vino sola. La pandemia del COVID vino acompañada de mucha hambre. La pandemia del COVID vino acompañada de miseria y de velar otras miserias y esa escalada en los precios, por ejemplo, de los alimentos que se ha mostrado y que a nosotros, de manera muy particular, nos preocupa y nos afecta a lo largo de ese año 2021. Avisora incluso crisis alimentarias que ya son mucho más global y que podría tener, traer con esto algunos disturbios sociales en múltiples ciudades del mundo, porque de los alimentos, y de los precios superando los récords históricos a situaciones de hambruna, oye, los pasos que nos podrían estar separando son muy cortos. Por tanto, todo el tema de la cooperación solidaria internacional que puede continuar menguada o extremadamente limitada en este año que apenas nosotros comenzamos de cara a ese colapso pandémico que a lo largo de dos años ha incitado respuestas locales en los países. Es una tendencia no solo para postergar, mirar un poco la luz y el final del túnel pandémico, sino que también podría debilitar las posibilidades para crear y para que podamos estimular de alguna manera innovaciones, ¿no?, en el plano de las relaciones internacionales. Entonces, si nosotros vemos de manera particular a partir de esos desafíos y que no se puede desvincular todo el tema pandémico, por ejemplo, las tensiones entre Estados Unidos, entre Rusia, entre China, que van a persistir a manera de enfrentamientos indirectos con el tema de los rubros, como el control de todas las zonas de influencia geoeconómica y, por supuesto, con un impacto geopolítico, o las rivalidades también que se podrían suscitar en confrontaciones directas en otros ámbitos, como las disputas comerciales, como las carreras tecnológicas, o el tema de las campañas de desinformación, o los ciberataques, en fin. Hemos visto mucho con el tema internacional que ha ocupado espacios importantes la situación de Ucrania. Taiwán, que habría que agregarla, y Ucrania serán también parte de esos focos de riesgo entre estas potencias y sus esfuerzos por adelantar sus carreras armamentistas. Justo esa tensión entre Rusia y Ucrania podría quizás acelerar todo el aumento de los precios del gas, que principalmente también afectaría a la Unión Europea y, por su parte, la tensión entre China y Taiwán, que se incrementa. Y el 2022 podría ser el escenario de sanciones de un lado y de otro, de distintos tipos entre Estados Unidos y entre ese gigante asiático. Por eso esas relaciones corren el riesgo de ingresar en una etapa de una especie de enfriamiento que podría ser muy severo entre ambas potencias. Y los conflictos que son de siempre, los conflictos locales, nacionales, que van a continuar sin resolverse durante el 2022 en muchas regiones del mundo. Y en ese sentido nosotros podemos mencionar desde Afganistán hasta Haití, hasta Venezuela y muchísimos países más centroamericanos que continuarían probablemente empantanados en esas fragmentaciones internas y, en algunos casos, acelerando los procesos migratorios. América Latina, de manera muy particular, podría afianzar en este 2022 esfuerzos nuevos. Y esos serían esfuerzos nuevos de cooperación regional, especialmente con el posible ascenso al poder de gobiernos progresistas en países como Colombia y como Brasil. Lo que ha estado ocurriendo en otros países lo hemos visto. El reforzamiento quizás de China con su presencia en la región, como lo hizo en el 2021 con inversiones, con intercambios comerciales, con transferencias de vacunas, material sanitario. Entonces, esa economía global que estará signada en este 2022 por toda la continuación de una lenta, pero intermitente recuperación y a la misma vez también asediada por esas espirales inflacionarias de las que no estamos exentos y que, en el caso de los Estados Unidos, alcanzó cifras bastante, según las estadísticas y los expertos, bastante altas de un 7%. Entonces, las demandas van a tener que ser, van a tender, tenderán a ser un poco más frágiles en buena medida por esa persistencia del desempleo, de la precariedad laboral. O sea que, tampoco es descartable la emergencia de procesos de recesión inflacionaria. O sea que, es complicado incluso, y si vemos el caso de la Unión Europea, que va a continuar quizás bifurcada entre los europeístas, las posturas nacionalistas, el tema del euroescepticismo, porque ahí también la pandemia se erigió en una arena para las disputas políticas, que es lo que ha estado ocurriendo. O sea que, pese a que se controlaron en algunos casos desde el Banco Central Europeo los costos de súper, súper endeudamiento de lo que no estamos exentos nosotros a lo largo de todo este 2020 y del 2021, sin negar lo que arrastrábamos desde antes, siempre lo hemos dicho, pues eso no detiene los riesgos de recesión que puedan presentarse ahora a todo lo largo del 2022 con el súper endeudamiento que caracterizó a los gobiernos europeos, a los Estados Unidos a lo largo de estos últimos dos años, y que no se tradujo, no se expresó en inversiones directas a la productividad. O sea que si la pandemia de vino, en nuevas desigualdades globales, el corolario podría estar sobre la emergencia de nuevas conflictividades sociales, aunque mucho no nos guste, y eso tiene que ser aleccionador, porque la actual crisis económica global no impacta por igual en todo el mundo, ni a las distintas sociedades, como no ha impactado el tema de la pandemia. Es importante saber que nosotros hemos tenido, el mundo entero ha tenido crisis en los últimos dos años por el tema de la pandemia de la COVID-19. Claro, claro, así es, así es, el tema de la crisis económica ha sido global, aunque no nos ha impactado a todo por igual, ni a las distintas sociedades nacionales, ni a las distintas economías, pero sí se ensaña con esos grupos sociales, esos que son expuestos a la exclusión, a las nuevas formas de explotación, y si eso se fusiona con las posibilidades de hambruna, que son reales, se podría ingresar entonces a momentos de una confrontación intensa y violenta en múltiples latitudes. O sea, yo lo que digo es que no es así, no va a ser tan fácil. O sea, grandes rasgos, este 2022 no va a ser un año probablemente de recuperación de la vida, y el mundo prepandémico tendrá muchos desafíos. O sea, el cambio quizás de un ciclo histórico que podía estar acelerado desde el 2020 con la pandemia podría continuar su curso y podría estar liderado por esos agentes interesados que crean y que impulsan una transición hacia nuevos patrones tecnológicos, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro en este 2022, mucho más allá de nuestras fronteras, que va a ser el año donde se van a definir si se afianzan, claro, las tendencias de una pandemia prolongada, más prolongada o más larga, y si el COVID o el SARS-CoV-2 se podría tornar endémico, pero las restricciones a la movilidad urbana, las movilidades internacionales, el teletrabajo, todo el tema de las reuniones, como prácticas que son cotidianas y que lo hemos ido aprendiendo ahora. Perfilan nuevas empresas y eso es una realidad. Son muchos restos los que tenemos ahora. Y de hecho, Estados Unidos ya grandes empresas han llamado al teletrabajo. Hermana, ¿debemos ir a la pausa? Sí. Gracias, un abrazo. Bueno, antes de irnos a la pausa, nada más decirte brevemente que el 2022 también puede ser un año donde se expanda una especie de anomia, Jesús, después de la quiebra de todas las seguridades mínimas, individuales y familiares, que le daban forma a un eventual proyecto de vida. Y esa anomia puede acompañarse de un reexabío de la política donde conviva la apatía con el descontento popular y toda esa intermitente movilización y protesta de ciertos grupos sociales. Entonces, eso yo creo que es importante y eso aplica para todos, no solamente para nuestro país, sino mucho más allá de nuestras fronteras, definitivamente. O sea, que sin provisiones suficientes de pensamiento crítico, nosotros corremos un gran riesgo. Y ese riesgo de extraviarnos en el mar de las problemáticas que han sido acentuadas, acentuadas, solo acentuadas, con el tema del colapso pandémico y que lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo. ¡Llévatela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!